Ahora mismo estoy en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Existe tanta desinformación acerca de lo que esto representa, de lo que representa el Parlamento Europeo. De hecho, el CIS prevé que menos de la mitad de los jóvenes en España van a votar en las elecciones europeas. He conseguido entrevistar a Jaume Hadouk, el director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo. Así que sin más dilación, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Luc Loren, no olvides seguirme en mis redes sociales y dentro vídeo. No quiero hablar por todos, porque hay muchos jóvenes concienciados, pero a muchos otros, las elecciones europeas, te voy a hablar claro, les da igual. Existe mucha desinformación y no van a votar, o porque no existen afinas a ningún partido, o porque directamente no entienden que es la Unión Europea. ¿Qué le dirías a un joven que no quiere votar? Pues mira, le diría que si tiene que elegir en qué elecciones votar, las generales, las municipales, las europeas, al final probablemente al joven le interesa mucho más votar en las europeas que en todas las demás. ¿Por qué? Porque la vida de los que ahora tienen 18, 25, 30 años, en el fondo va a ir de una manera o de otra, en función de cómo vaya la propia Unión Europea, de que Europa pueda continuar funcionando o no. Y eso es lo que se decide en las elecciones europeas. Yo creo que la gente piensa exactamente lo contrario. ¿Dónde estás? Italia. Yo soy de Polonia. Yo soy de Amsterdame, de Néterlandia. ¿Vas a votar? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Yo voy a votar. ¿No? Yo creo que no, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque creo que es importante para cada ciudadano europeo de dejar su voz ser escuchada, para tener una buena representación en el Consejo Europeo. Porque no quiero votar por los partidos italianos. Preferiría votar por los partidos europeos. Yo odio los partidos italianos. No hay ningún partido en Italia que sea europeísta. Hay, pero no comparto las ideas del partido italiano, que hasta yo preferiría votar a Sánchez, por ejemplo. Yo creo que existe mucha desinformación, ¿no? Incluso algunos jóvenes se dejan guiar por cuatro titulares y ya se posicionan ideológicamente. Pero claro, existen las fake news. No, no te voy a dar una pregunta. Tú eres fake news. ¿Cómo combatimos desde la Unión Europea, desde el Parlamento, el tema de las fake news? La respuesta es cómo podemos. Es un tema muy complejo y por eso lo que estamos haciendo es aunar esfuerzos. Es decir, que todas las instituciones a nivel europeo, más los gobiernos a nivel nacional, trabajemos todos juntos en evitar la utilización de las redes sociales para desinformar. Porque al final es una desinformación que tiene también un interés político o ideológico detrás. Y eso es lo que la hace peligrosa. Los ciudadanos mismos tenemos también que hacer esfuerzo de darnos cuenta de si lo que estamos consumiendo es información o es otra cosa. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Tienes algún tip o algo? Fiándonos de los medios de comunicación tradicionales, es decir, los que trabajan en el negocio de la información, porque estos no te pueden vender falsa información, te pueden vender opinión. Otra cosa es cuando tú ves, por ejemplo, en Facebook sobre todo, informaciones que no sabes muy bien de quién te llegan, de medios que no conoces, a veces incluso mal traducidas. Bueno, pues está claro que ahí hay alguien que está empujando un producto que es bastante tóxico. Vamos a hablar de temas que a los jóvenes les interesa a la hora de decidir su voto. Como por ejemplo el tema del cambio climático y estoy muy sorprendido porque está habiendo una concienciación de verdad brutal. Greta Thunberg ha venido aquí con esta chica con 12 años y despertó una reivindicación increíble. Mi nombre es Greta Thunberg. Estoy de 15 años y estoy de Suecia. Ahora hablo por la justicia climática. ¿Cómo se ayuda desde las instituciones europeas el Parlamento? ¿Qué posición toma respecto al cambio climático? Legislando, que al final es lo más importante. Es importante manifestarse en la calle. Particularmente yo, impresionado y contento de ver tanta gente joven que se moviliza con este tema, pero luego a la hora de la verdad eso se va a decidir aquí en el Parlamento Europeo o en otros parlamentos y por lo tanto hay que ir a votar. Que uno de los temas en los que más trabaja el Parlamento es precisamente la lucha contra el cambio climático. Reducción del CO2 producido por coches y por camiones. Fomento de las energías renovables y la contaminación marítima. La contaminación marítima, el 90% de la basura que encontramos en el mar son plásticos. Es plástico que a veces hemos utilizado una sola vez. Todo eso ¿dónde acaba? Acaba en el agua. Entonces tenemos esas montañas de basura que cuando nos muramos seguirán allí porque el plástico dura mucho más que nosotros. Bueno, pues esas medidas de reducción, ¿quién las está tomando? El Parlamento Europeo. Cuanta más gente vote dando importancia a este tema, más presión habrá para que el Parlamento Europeo se dedique a este tema de una manera, digamos, más intensa que a otros. Las prioridades las marcan los ciudadanos. Somos nosotros los que decidimos. Por eso es tan importante que la gente sepa el poder que tiene en sus manos. Si te interesa el cambio climático, tienes que matarle a las elecciones del 26 de mayo, sí o sí, porque creo que aquí marcáis bastante la diferencia. Más temas. Esto es un canal LGTBI, ¿vale? Yo soy homosexual. En la Unión Europea, claro, las legislaciones son diferentes en cada país, defienden de cada país. Es posible que vaya a haber algún día alguna ley unitaria desde Europa para que todos los países, por ejemplo, las parejas homosexuales puedan adoptar, puedan casarse. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Impulsado, señorías, por dos fuerzas imparables. La libertad y la igualdad. Eso todavía no ha pasado porque además son temas que, en muchos casos, dependen incluso del propio código civil de cada país. Pero sí que es verdad que lo que la Unión Europea puede hacer, y de hecho el Parlamento Europeo lo está haciendo, es concienciar, concienciar a los políticos nacionales y sobre todo evitar que en algunos países haya marcha atrás respecto a la situación. Porque estamos viendo no solo los progresos en algunos países, estamos viendo las dificultades en otros. Estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Aquí en España el 8M supuso un antes y un después. Está habiendo un gran movimiento reivindicativo feminista. ¿Qué se hace desde la Unión Europea respecto a este tema? Pues mira, si coges un poco la lista de las leyes europeas que ha aprobado el Parlamento Europeo en estos últimos años, verás que hay muchas que lo que buscan es asegurar la auténtica igualdad de género. Es decir, que no haya una discrepancia entre lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer cuando están realizando el mismo trabajo en un mismo sitio. El tema de la conciliación de la vida profesional y familiar. Todo el tema de protección social también de las personas que se hacen cargo de niños sin tener pareja, las familias uniparentales. Y luego hay una cosa muy importante que es la representación política. Es decir, es asegurarse de que en instituciones como el Parlamento Europeo haya un cierto equilibrio de representación también por géneros. Yo creo que estamos en un momento de mucha crispación política. Las redes sociales están que arden porque está habiendo en Europa un auge del populismo. Las ideologías extremas, ¿no? Derechas, izquierdas. ¿Cómo puede combatir la Unión Europea el populismo? Dando solución a los problemas de la gente. ¿Y no hay algún partido que sea totalmente contrario a ti? Hay algunos, pero creo que sería mi derecho votar un partido europeo, no italiano. Porque es importante expresar la propia idea y también contra el partido que está en este momento en Italia. ¿Qué partido estás totalmente en contra? Salvini y todos los demás. Los radicales, ¿no? ¿Por qué la gente compra recetas populistas? Pues porque las recetas populistas son muy fáciles de vender, sobre todo cuando no mandas. Pues lo que hace es coger un problema complejo y darle una solución sencilla. El problema de la inmigración, ¿cómo lo soluciono? Lo soluciono echando a todos los inmigrantes, ¿vale? Para empezar, primero esto no es una solución desde el punto de vista de los derechos de la gente, pero es que además ni siquiera técnicamente es una solución porque eso no se puede hacer así. Pero claro, hay gente que oye eso y dice, ah pues sí, esta es la solución. No, la solución es una solución probablemente muy compleja en la que hay que tener en cuenta muchos factores y en la que juega, por ejemplo, la solidaridad entre países, que no toda la inmigración se quede en tres o cuatro países, sino que se redistribuya correctamente en todo el territorio de la Unión Europea. Pero eso es más difícil de explicar y es más difícil también de vender y por lo tanto la gente se queda con la receta fácil. La manera de luchar contra el populismo, ¿cuál es? Que la gente se dé cuenta que los partidos no populistas sí consiguen solucionar los problemas que ellos tienen. El tema de Venezuela está siendo, bueno, una crisis humanitaria. ¿Cómo el Parlamento Europeo puede ayudar a solucionar este conflicto? Porque está un poco negro, ¿no? Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Una jornada de protestas, enfrentamientos, disturbios entre simpatizantes de los dos presidentes. Mira, te lo voy a resumir en dos o tres frases. Hasta ahora la Unión Europea no tiene competencia en política exterior. Pero aún así el Parlamento Europeo hace unos meses aprobó varias resoluciones en las que primero condenaba el régimen de Maduro, después reconoció el régimen de Guaidó y después pedir a la Comisión Europea, es decir, a la propia Unión Europea que pusiera en marcha un plan de ayuda humanitaria porque es verdad que en este momento hay gente en Venezuela que ya no es que no vea respetados sus derechos políticos, es que tiene dificultades para sobrevivir. Yo creo que este es uno de los temas en los que, por ejemplo, se ve la importancia también de votar. Es decir, si este Parlamento es un Parlamento en el que hay una mayoría, digamos, de centro-derecha o una mayoría de centro-izquierda, una mayoría, que no creo que vaya a pasar, populista, pues entonces, evidentemente, este tipo de posicionamientos pues se adaptará a lo que los votantes hayan decidido. Claro. Yo creo que lo que pasa es que, al final, mucha gente, sobre todo a lo mejor joven, que no tiene sentimiento de ser europeo. Aquí estamos en un canal de YouTube y los canales de YouTube se hacen challenge. Ahora te voy a dar un minuto, mirando a cámara, y me vas a decir por qué Europa. ¿Cómo podemos motivar a los jóvenes para que se sientan europeos? Te puedo dejar... Ah, lo tienes que decir ya. Bueno... ¿Necesitas tiempo, Jaume? No, yo creo que, si uno hace la comparación entre cómo vivimos los europeos y cómo vive el resto del planeta, enseguida nos damos cuenta de que somos unos privilegiados. Es decir, todos, evidentemente, tenemos dificultades, unos más que otros, todos tenemos problemas, pero, al final, vivimos en un sistema, pues, con mucha protección, con muchos derechos, en el que, por ejemplo, no existe la pena de muerte, en el que hay una protección social mucho más importante que en otros sitios, y eso no lo tenemos porque nos haya tocado la lotería. Lo tenemos porque en los últimos 50, 60 años hemos sido capaces de ponernos de acuerdo gente de países diferentes, gente cuyos padres o cuyos abuelos se pegaban tiros hace 70 años, ahora no se pegan tiros, ahora discuten en el hemiciclo del Parlamento Europeo y consiguen mantener esa forma de vivir que es propia de los europeos. Si no te sientes europeo, hay una manera facilísima de sentirse europeo, que es salir de Europa. Tú te vas a otro continente, tú te vas a otra región del mundo, y a los tres días estás diciendo, yo soy europeo. ¿Habéis controlado? ¿Ya llega el minuto? ¿Lo ha hecho bien? Muchísimas gracias. Para mí es todo un honor tenerte en este canal. Creo que mi madre va a estar muy orgullosa de que haya entrevistado al director del Parlamento Europeo de Comunicación. Ella le encanta la política. Yo le he dicho que se podría incluso haber dedicado, pero bueno, encantado. Muchísimas gracias y gracias por esta visita que podemos estar visitando. Y que sepáis que esta casa está abierta a todo el mundo, no todos a la vez, pero que realmente lo importante es que la gente se dé cuenta que esto les pertenece. Ya sabéis chicos, a visitar Bruselas y a venir al Parlamento Europeo. Después de haber vivido esta experiencia, me he dado cuenta de lo importante que es votar en estas próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Tenemos que ser conscientes de que el 60% de las leyes que afectan a nuestro país se toman desde las instituciones europeas. Somos españoles, pero también somos europeos. Estrechemos lazos con nuestros hermanos franceses, daneses, belgas, alemanes... Di sí a Europa. Europa es la única baza que tenemos en un mundo tan globalizado. Muchísimas gracias VisitBrassels por haberme acercado a esta experiencia tan enriquecedora. En los comentarios debate siempre desde el respeto. ¿Vais a votar en estas próximas elecciones europeas? ¿A quién vas a votar? Lo que queráis. No olvides suscribirte a este canal para ver este y muchos más vídeos. Sígueme en mis redes sociales para estar atento de todas las novedades. Y sin nada más que añadir... ¡Hasta el próximo vídeo chicos! ¡Os quiero! ¡Gracias por ver el video!